Y ahora estamos en el modo rendimiento jugando Asphalt 9 en el Realme C35 y vamos a ver como se ve debido a que este es el modo en el que los gráficos suelen verse bastante pixelados Y vamos a ver que tal el procesador de Unisoc parece que lo muestra y no parece que se vea nada mal ¡Wow! O sea, no lo creo, no lo creo Este procesador de Unisoc está haciendo que se vea mejor en este modo Que nos está haciendo que se vea mejor El Unisoc es más claro 660 ¡Wow! 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 En 660 horas Que yo entré con muchas gracias y que yo sinceramente No me iba a tener una rafa ni una rafa Algo ¿Entiendes? Que le cayó la boca Y la cayó todita Porque entré sin expectativas Pensando que se ve feo Que no se iba a mover bien Que lo horrible Hizo muy bien el vestido Este procesador Y yo como el vestido No daba un peso Que se pueda Al vestido ¿Eh? No se ve feo Y ¿Cuál es mi conclusión? ¿Entonces? ¿Para qué lo voy a hacer? Lo voy a poner en el modo de mejor calidad Y en el modo de... En el modo predeterminado Y en el modo de rendimiento no Voy a hacer que el equipo Se gaste de más Y se va a ver súper bien Y con esto Voy a parar aquí Aquí el medio Ahí está Y aquí está